Música Bueno, vamos a probar este juego, me dijeron que es muy bueno Y se trata sobre hacer volar a un cerdo Y acá tenemos todas las mierdas que vamos a ponerle Para hacer que vuela, a ver... Vamos acá a la caja, otra caja... Bueno, quedó medio para el orto, pero bueno... ¿Esto qué es? Una hélice... Bueno... Eh... hélice acá... Y hélice acá... Y vamos a hacer un bombardero... A ver, dos, tres, cuatro... Dos espacios más... Y va a estar este acá... Eh, bueno, vamos a probar... A ver cómo avanza esta porquería... Eh... imagino que esto de acá... Debe ser la velocidad, sí... Y... subí... Vamos... Bueno, por ahora todo funciona correctamente, pero no sube... Eh... cuando quieras, elevate, no hay problema... Dale, cerro hijo de puta... No quiere... No... No quiere saber nada con volar... Algo nos está faltando acá, a ver... Vamos con el fly, vamos con el cerdo volador... Ahí va, ahí va... Ahí va... Sí... Bueno... Eh... fue un intento... Un intento bueno... Ahí está... Sí... Ahí va... Me imagino que con esto tiene que... Volar, ¿no? Sí, ¿no? Bien, bien... Sí... Vamos a hacer... ¿Dijiste cómo estaban? Así... Bueno, no sé por qué, pero bueno... Para ahí que más o menos igual... Vamos a... A probar nuestra... Máquina voladora... Que va bastante rápido ahora... Y ahora falta que se eleve, nada más... Que se eleve... Que se eleve... Y no se quiere elevar... Jejeje... Ahí le vamos al... Al sardiño... Máquina... 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 Bueno... Esto no va... Este artilugio... Volador... No quiere saber nada... Eh... A ver... Vamos a... Agregarle todavía más... Más propulsión... Pues necesitamos... Vamos viendo que justamente no... No tiene velocidad... Vamos a agregarle más cosas... Nuestro... Superavio... Ahí está... Es un... Un animalada... Ahí va, ahí va, ahí va... Ahí va... Espero que les guste, eh... Eh... Está bueno el aviocito... Que hijo de puta... Bueno... Ahora sí vamos a hacerlo... Bien... Calculo que no tiene un límite de... De cosas que le puedas poner... Así que... Podíamos hacer algo totalmente... Desquiciado, ¿no? A ver... No sé si se chocan las hélices entre sí... Pero... No creo... Nada más buggeado el juego este... Vamos de vuelta con las cajas... Vamos a poner... Caja acá... Caja... Acá... Y... Vamos a vendarle las ruedas... No sé qué avión es este... Pero... Está muy bueno... Vamos a llamarlo el... El Papanovic... Veamos elevadores... ¿Cómo es esta cámara de mierda? Es malísimo... No sé si se puede mover para un lado la cámara... Bastante molesto... Me está siempre dando vueltas alrededor del... Puto cerdo... Se rompió un par de cosas... No... No pasa nada... Esto puede seguir... Esto puede volar todavía... Eh... Dale... 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 No sé dónde carajo... Ponerlo recto... No... A ver si está recto... No... Está recto... ¿Qué pasa? What? 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 ¿Qué es esto? Dios mio... Nooo... Si... Es la mejor idea del mundo... ¿Cómo a nadie se le acorda hacer esto? Por Dios... Se va a llamar... El... Destructor... Destructor de... Cerdos... No sé que pasó... Jajaja Son como mosquitos... ¡Son mosquitos! Mírenlos Se andaban volando libres Y el cerdo tiene ni idea de lo que esta pasando en su vida Eh bueno... Nope... No sirvió esto tampoco Eh eh... se mantiene aia Y no.. y no a ningún lau A ver ahora... Es asiии Y a la mierda todos los motores que están volando. Esto serviría si hacemos algo como para que no sea tan pesado todo. Bueno, ahí está. Los más ventiladores ahora. Vamos a ver qué pasa. Para mí tiene que funcionar esto. Esto es una idea completamente buena. Y era obvio si iba a tirar para adelante porque está más elevado hoy. Pero sí, tiene que funcionar. No, no. Se va a tirar para adelante y va a hacer... Y todos los ventiladores se van al carajo. Vamos de vuelta. El cerdo quedó intacto. No le pasó nada al cerdo. Está feliz. No hay maltrato animal acá. Nada por el destino. Vamos a un ventilador acá y otro acá. Ahora sí. De vuelta. Vamos a probar. Ese ruido no me gusta nada. Uy, se está desartarando. Lo voy a hacer sacar para atrás ahora. Pero miren, miren, miren cómo se va la gris es hora. Bueno, el cerdo take to the sky, sí. Voló porque se hizo mierda contra el piso y quedó totalmente enterrado en el piso. Con el culo al aire. El culo del cerdo. Volamos, logramos volar con esta basopia. Bien. Ahora vamos a... Siempre que digo, intentamos hacer algo real, tal vez sale cualquier pelotude. Quiero hacer este. Que tenga muchos ventiladores, pero que haga algo, ¿no? Que vuele en realidad. A ver... Ah, ahí está. Ya, ese ruido me dice todo. Ahí va, ahí va. Miren, cómo vuelan, no. Bueno, basta. Vamos a dejarnos de joder y así puedo finalizar el video este. Vamos a hacer algo que vuele de verdad, así vemos qué onda. Lo que yo tenía todo el día, todo el día estaba volviendo con esto haciendo pelotudeces. Qué inmaduro de mierda. Tenemos más velocidad ahora, tenemos más alerones. Tendríamos que levantar vuelo enseguida. Houston, Houston. Vemos un cerdo por la torre. ¿Qué haremos? A ver. Dale, campeón. No sé, está destartarando el bicho este. Pero tiene ganas, tiene ganas de levantarse, pero no puede. No. Tiene ganas, pero no puede. Ah, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le mandamos una hélice acá. Cosa que empuje para arriba. Esa es muy buena, ¿eh? Acá no me dejan, sí. Es una bestialidad esto. Y también una arriba del chancho, ahí está. A ver. Está medio destartarada, pero... Tengo ganas de... Tengo fe que se va a levantar esto. Es una cosa animalesca. Vamos. Me voy a pegar contra el árbol. Me la pego contra el árbol. No, no, uff. No, no, es que se destartara. Se destartara completamente. Vamos rápido, pero... Se destartara, no. Bueno. Ahí quedó el chancho. Bueno, dice... Take to the sky. No, yo hasta que no... Esta cosa no huele. No paro. ¿Estás listo para volar? Sí, 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 sí. Estoy recontra listo para volar. Muy bien. Vamos a ver. Uy, cómo se mueve esto por arriba. Take to the sky. Sí, pero ¿cuánto te levaste? Un metro. Es una... ¿Qué es lo que falla? Decime, ¿qué es lo que falla? Ya lo tengo. Esta mierda. Vos te vas. Vos te vas. Ahí está. Es esto. Es esto que me está complicando la existencia. Es este tablón de acá. Uy. Es mucho peso para las alas. Y entonces por eso no... No se eleva. Ahí va. Sí. El cerdo volador. Por Dios, bueno. Muy bien. Muy bien, hemos logrado que un cerdo vuele. Lindo, che. Qué divertido. Por Dios. Vamos a ir a las nubes porque me gusta, me gusta. Me siento, me siento realizado. Ya puedo... Morir en paz. Oh, qué linda la nube. Oh, qué linda la nube. Y hacemos un poco de acrobacia porque somos re piolas. Buena. Mandé un frontflip. No sé qué estoy haciendo. Ahí en la nube. Ahí está. Climb above the close. Bueno. Gente, espero que ya os haya gustado... Este gameplay así... ...chistoso. De este juego... Que está bueno. Es divertido. A mí me gustó. Tiene... No tiene los mejores gráficos. Pero es divertido. Para pasar el rato. Está bueno. Ahora vamos a hacer un... Y es el tan pro que voy a hacer un aterrizaje. Ahora le voy a mostrar. ¿Cómo se aterriza un cerdo? Fly to the end of the earth. Uf, se me están yendo los motores. Adiós. Un motor. Le vamos a hacer un aterrizaje de emergencia. Lo antes posible. No veo un carajo. Ahí vamos a bajar la velocidad. Y vamos a ir planeando. Como todos son los... Pero... Bueno, ahí está el aterrizaje de emergencia. Y... Y... Bueno, gente. Espero que ya os haya gustado. Ya saben que si quieren pueden darle like. Comenten debajo en la... La casa... Coja... La casa... O sea, los comentarios. Y... Bueno. Nada. Vi este juego. Me pareció divertido. Hice hacer un... Gameplay. Así nos subo todo el tiempo cosas. Eh... Yo que sé. No que sea. Denle like. Y... Espero que ya os haya gustado. Puto cerdo. Hijo de puta. ¿Qué pasa? Mate un beso y ni de otra cosa. Está haciendo tan peloto eso. Es una máquina de matar este cerdo. Te voy mataaaaaaar. Sí.